hablamos un poquito de lo que tú ves en la escena tú como como además de porque además de ser MC también parte de los MC son seguidores tienen que ser seguidores hay que ser fanático seguidor para ser un MC y después de ser MC como quiera uno termina siendo fanático y seguidor porque es lo que le corre la sangre es lo de uno de chamaquito de niño uno dice esto es lo mío pues antes en los 90, 95, 96 pues había muchos MC pero no había mucha oportunidad de grabar me explico casi nadie tenía equipo no los equipos eran muy caros no había esa cosa de catálogo que hay ahora y las tiendas que vendían instrumentos o máquinas pues cobraban demasiado tú sabes a veces no había no había los fondos ni el sistema pero había muchos MC y todo era más unido todo era más está bien tú tienes este estilo está bien pero yo tengo este que es el mío y se entendía había entendimiento hoy en día es más como que yo soy yo yo soy yo yo soy yo y olvídate de ti y no me importa y por más bueno que uno sea ellos no le importa ni te quieren hacer caso todo está dividido no hay amistad ahora sí tú me gusta lo suyo esto está bueno si cuando tú llevas a este tipo mera tacho es un loco esto lo otro que se yo yo soy bien marginado por mi vestimenta que siempre me vestía de jíbaro por la mesa de puerto rico y la pava y a pesar de que tenía lo mío la gente no me hacía mucho caso por eso y tuve que hacer de todo y aprendí a improvisar y aprendí a batallar aprendí a escribir aprendí a recitar poemas que yo mismo hacía de más nadie sin leer de libros sin sacar de enciclopedia de películas sin copiar nada todo soy yo todo soy yo y siempre fui criticado y marginado por esas cuestiones y tiré mis dos o tres canciones por ahí y algunos sí otros no decidí cambiar la vestimenta de la pava y todo eso todo eso cambió y ahora estoy más seguro ahora estoy más en mí y creo en lo mío y para usted en mis maneras entre escrito y la posibilidad bueno por lo menos te digo honestamente ha sido un paso bien grande y yo pues corroboro lo que estaba diciendo vuelvo sanador y es que pues básicamente tu música no descansa en el estaba en cuanto a lo que es la producción y pues el trabajo final de poderlo sacar en las manos siempre de alguien y pues uno tiene para y siempre lo ayudan pero hay veces que uno tiene que dar como que ese paso propio es muy difícil porque por lo menos nosotros aquí y aparte de nosotros habemos unos cuantos muchos más por lo menos nosotros aquí en esta parte de puerto rico es muy difícil muy duro este las disqueras y el fanático lo que quiere es al conocido al que es famoso tontería alguien que haga bailar alguien que sea bonito no me prestan atención a temas crudos reales es bien difícil salir uno tiene que poner los chavos para pagar el estudio o comprar los equipos para crear el estudio pagar pistas pagar pistas de grabación también conseguir quien te las haga tiene que conseguir como hacer el disco como mezclarlo masterizarlo como hacer la carátula como reproducirlo aquí no hay en puerto rico no hay mucha tienda de hecho creo que hay solo una que briegue con eso y desde donde yo estoy queda muy lejos y los precios no son los mejores que digamos y entonces pues los catálogos y todas esas cosas puerto rico está bien malo económicamente y pues entonces es difícil es difícil uno sacar del dinero de uno cuando uno tiene tiene hijos tiene familia quiere echar para adelante en este gobierno que lo que hace es apretarte los bolsillos y el cuello extorsionarte es todo una autogestión sin ayuda de nadie tú quieres ser lo tuyo pues tienes que también echarlo para adelante económicamente por sí mismo sin ayuda de nadie es solamente tu sacrificio con esfuerzo tu fe y tu deseo perseverar perseverar esto es lo que yo quiero este es mi sueño mi meta y hacerlo sin importar si gusta o no usted prende el barco y pasa por el agua que tenga que pasar y hacerlo ya sin importar lo que digan lo que no digan yo estoy seguro de mí y lo hice y le sorte a usted también que lo haga porque eso es un gusto eso es felicidad eso es algo que nadie se lo quita cuando usted tenga 40 o 50 años usted mira eso cuando sale este producto no se le paran se le paran los pelos se siente bien diantre lo hice y de esto se trata si le guste o no le gusta a la gente apoyen o no apoyen mi gente tienen que aceptar mi manera siempre estuvo mi manera está aquí y mi manera va a seguir no me voy a quitar aquí estoy como te consiguen mil me pueden conseguir en www.myspace.com slash mil maneras hasta ahora también en esta página porque ya tendrán los links y las direcciones y se va a seguir propagando también y por ahora eso es lo que hay mientras seguimos avanzando más en otras páginas de internet y todas esas cosas se van a entrar en mi página de myspace lo pueden conseguir en la calle o con otros contactos lo pueden también conseguir un link también con los views también si necesitan un CD una actividad lo que sea también un número personal 787 930 7142 también y ahí le contestamos todas dudas todas preguntas todas críticas malas buenas es válida estamos dispuestos a lo que venga venimos aquí y nos vamos pueden descargar mi CD entre escritos y la pocilga en hiphopboricua.blogspot.com y también puede conseguir ahí mis canciones viejitas que tiré antes por ahí material inédito que lo disfrute me presenta siempre y apoya esto tu movimiento tu ser tu yo mismo más